¡Suscríbete al canal! La más rápida ya tiene cuatro pulseras y si se lleva una quinta pulsera en este circuito la va a cambiar por una medalla de salvoconducto dominical. 14 enfrentamientos entre ambas, 10 victorias para Yasmín, solo cuatro para la futbolista profesional que militó en Chivas. Uno de sus ídolos, el Venado Medina, la está acompañando a Palafox. Llegó a los patines también Yasmín, ya se están aproximando a la rastrera y luego a la puntería. A ver quién lidia mejor con la paciencia, estas dos chicas se caracterizan por ser muy explosivas y aquí van a tener que bajarle 10. Empiezan a rodar las pelotas, bien para la Fox, muy bien para la Fox. ¡Espectacular Norma, la primera para la Fox! Yasmín todavía... Si el refrán del apuro lo que queda es el cansancio se aplica, esta es la mejor forma de aplicarla. Que nunca antes había un tiro en donde la paciencia tenía que estar por encima de todo. Falló otra vez Yasmín. Mientras tanto Norma está armando las torres. ¡Vamos Negrita, vamos! Otro intento para la reservista del Navy. Toma con calma Palafox, sabe que tiene una ventaja importante. Bien, llévatelo así. Le va Yasmín, con mucha calma. Ya cayó la pelota en el cajón y ahora empezar a meterle presión a Palafox. ¡Calma, calma, calma! ¡Vamos, bien! Calma, calma, se escucha en el fondo. El perfecto de Mac también se escucha en el fondo. Todo listo. Con las torres a colocar los pines y a derribarlos con aros. Recuerden, no deben caer las torres. Si caen las torres deben rearmarlas y deben lanzar los pines en orden. Del uno al cuatro. ¡Vamos, a salir un poquito ya! Ya toma los aros, Palafox. Se prepara, lanza. ¡Vamos, excelente, vamos! Nada. Y el viento empieza a pegar. ¡Vamos, Negrita, vamos! Falla Palafox. Todos los aros los cerró. Ahí va Yasmín, ya arma las torres. Palafox, cae un pin. Cae el segundo, pero tumbó la torre. Debe colocar el cubo y el pin. ¡Vamos, pon la botella! Va Yasmín ahora. Primer intento, Paribarra. Cae un pin para Yasmín. Segundo para Yasmín. Segundo para Palafox. Tercero para Palafox. ¡Pala Fox! Dos, tres y cuatro en orden. Dos cero los famosos en su tiempo. Dos cincuenta y uno. Nueva batalla para las chicas en este circuito con el río Chabón de fondo Recuerden están peleando por una jornada de diversión Persiguiendo además la fiesta mexicana Y como son dos chicas las protagonistas también a la casa de mejorar su porcentaje de victorias Porque este domingo, el sexto domingo de eliminación de la contienda Una dama dirá adiós Norma para Fox por los famosos Genesis Belly por los contendientes Atletas del Exatron listas 3, 2, 1 Ya para Fox compitió temprano y le ganó a Yasmin Ibarra Los contendientes están a 3 puntos de la victoria 7 y 6 la pizarra Más rápido, más rápido Recuerden que al concluir Exatron Estados Unidos Un nuevo episodio del final del paraíso Levantando las compuertas para Fox La aguja por el otro lado La aguja sí o sí Si los contendientes pierden la permanencia el domingo Va a ir a eliminación porque es la de menor porcentaje Para Fox pudiera competir Contra Arit que es la de menor porcentaje de los famosos No tienen escape las chicas esta semana La única que tiene escape es Yasmin porque es la líder en el porcentaje de victoria Si no competiría en eliminación Están las dos en la mesa Le va a Genesis Palafox lo tiene a tiro A la primera para Norma lo logrará sí o no Lo tiene cerca Genesis está en la mitad de la mesa Y ahí está cayendo la bola roja en el cajón La azul se está trasladando Bien Genesis También la tiene a tiro mientras que está empujando los cubos Palafox Listo para la venezolana Duelo entre una mexicana y una venezolana en este momento en la puntería Armar rápidamente las torres Colocar las botellas y derribarlas en orden Es el nuevo objetivo y el objetivo final Bien Palafox Pocas son las chicas que pueden hacer alarde de ganarle a Yasmin en el estado en el que está Y lo hizo Palafox el día de hoy De hecho antes de esta derrota Yasmin no perdía desde el pasado jueves en la lucha por la fortaleza Imagínense ustedes El performance que estaba mostrando la reservista del Navy Hasta que Palafox le metió un freno de mano A colocar las botellas ahora Va Genesis por lo propio Cuatro botellas Ajusta la una le dice Jake La torre de uno está un poco mal colocada ¿Vemos que ocurre? Si la acomoda Genesis Va Palafox por el primer tiro Falla Cae una para Palafox Cae la segunda Cae la tercera Le queda una Genesis Se le va muy por encima Cae una botella para Genesis Cae la dos Ahí está Palafox Con la victoria Y esta batalla sigue siendo un toma y dame Nadie cede Nadie quiere dar un centímetro de ventaja Siete a siete El tiempo para la futbolista Dos treinta y uno Dos treinta y uno ¡Siete a siete! ¡Siete a siete! ¡Siete a siete! ¡Siete a siete! CC por Antarctica Films Argentina